Aleluya Jesús Yo quiero ver las palmas, yo quiero ver las palmas, eso Yo quiero ver las palmas, también a los ciervos, eso, que bonito Gózate conmigo en esta hora, gózate, gózate Todos de pie, no te quedas sentada, todos de pie Tengo a cantar en adiós Un canto de gratitud Porque Él ya me saludó Con sangre allá en la cruz Gracias te doy Gracias te doy Por la vida que tú me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Gracias te doy Señor Por la vida que tú me has dado Gracias te doy 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 Satisfecha Satisfecha Yo estaré Porque tú me has dado Porque tú me has dado Gracias te doy Gracias te doy Señor 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 Gracias te doy Adiós 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 Y los hombres, cuentan tus maravillas. Gracias, te la amamos. Oh Dios, dígale, hermano, hermano, dígale. Gracias, te la amamos. Por la paz que tú te has dado. Oh Dios, gracias, te la amamos. Oh Dios, alzaré mis ojos a los montes de donde tendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes de donde tendrá mi socorro. Y socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. 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 Esas palmas, esas palmas, esas palmas.